Saludos amigos de YouTube, mi nombre es Enzo Gómez y en este video les voy a enseñar lo fácil que es crear una página en Facebook Lo primero que tenemos que hacer es entrar en la aplicación de Facebook Nos direccionamos a donde nos indica las tres barras Buscamos la opción página y le damos click Le damos click en crear Y le damos empezar Escribimos el nombre como queremos que se llame nuestra página En mi caso a modo de ejemplo le escribo mundo Le damos siguiente Y seleccionamos una categoría Obviamente la categoría que ustedes desean yo le doy otro Ya que solo es el modo de ejemplo Luego seleccionamos una subcategoría Añade tu sitio web Si tienes yo le doy omitir Añade una foto de perfil Luego le da siguiente Añade una foto de portada Y luego ir a la página Y listo Para que tus amigos conozcan tu nueva página Le da dos opciones Bueno espero que te haya gustado este video Si te gusto dale me gusta y suscríbete También puedes compartir con otros amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video